Cierran puerto en Cabo San Lucas. Desde la noche de este lunes se notificó a toda la comunidad marítima de Cabo San Lucas que debido a las condiciones adversas para la navegación, se restringe el puerto a embarcaciones menores de 15 metros. La Capitanía de Puerto de Cabo San Lucas señala que las condiciones climáticas no son óptimas ya que se presentan fuertes vientos con dirección sureste y oeste de 25 a 45 kilómetros por hora durante el día y noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora durante la noche. Por lo tanto, las actividades náuticas quedaron suspendidas y están en monitoreo por si las condiciones cambian. Aquellas embarcaciones mayores a los 45 pies deberán extremar precauciones para evitar incidentes desagradables en alta mar dado que los vientos están causando marejada. Asimismo indicaron que, para evitar afectaciones en el patrimonio, la recomendación es cuidar las embarcaciones y mantenerlas bien sujetas a los muelles.